Muy buenas noches queridos amigos de Entre Puntos. Les recuerdo amigos que con la cercanía de estas elecciones y por el interés y el fervor político que se genera, estamos pues realizando una serie de programas de marketing político. Pues lo que estamos haciendo es analizar cómo se construye en nuestro país una campaña electoral desde el principio al fin, independientemente de qué partido la realice. Estamos haciendo énfasis en entender cómo se realiza pues este trabajo mercadológico y publicitario que ofrecen a los partidos políticos los expertos, o sea, cómo se construye la estrategia de marketing político, esa que posiciona a los candidatos influyendo en la preferencia de los electores. Bueno, las estrategias de posicionamiento son complejas y tienen unos objetivos medibles para llegar a resultados victoriosos. Ahora mismo estamos en espera de las elecciones que involucran más cargos electorales en la historia de nuestro país, pues serán 4,106 cargos que estarán en juego. Las semanas pasadas hemos tratado los temas de primero la encuesta política y por el otro lado la estrategia política publicitaria de campaña con invitados expertos en la materia con muchísima experiencia y si usted no la vio pues puede encontrarlo en YouTube bajo el nombre de Entre Puntos y Mercadeo Político y póngale Mónica Gutiérrez Fiallo también para que le salga más rápido. Hoy amigos analizaremos cómo se define la línea y el concepto de la publicidad política, o sea, cómo se define ese mensaje, el mensaje principal que quiere enviar el político al electorado. ¿De dónde sale este mensaje? ¿De dónde salen los eslogans de campaña? ¿Y esos famosos eslogans que se pegan, que los oímos siempre? ¿Y cuál es la vinculación de ese eslogan con el concepto de la campaña, con los anhelos de la gente, con lo que la gente quiere lograr votando por ese candidato? Bueno, pero para desarrollar este tema hemos invitado esta noche a dos expertos. Uno más experto en estrategia política que es Marino Berigüete, que es el actual embajador en Paraguay, dominicano en Paraguay, y por el otro lado Eduardo Valcárcel, quien es el director del U-Link, quien es experto en marketing publicitario, pero que también ha trabajado en marketing político. Amigos, buenas noches y bienvenidos a Entre Puntos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Marina, buenas noches, Mónica. Bueno, qué bueno tenerlos a ustedes aquí conmigo esta noche. Pero qué difícil. ¿Verdad que sí? Oye, yo creía que venía un programa live, pero este es un programa, no solamente pesado, sino por el contenido que tú has desarrollado tan rápidamente y escuchándote, digo, mira, este es un programa de verdad. ¿Por dónde quiere que empecemos? Bueno, como le diría, el que implementó eso, era en las ruedas de prensa en Estados Unidos, había un presidente, Reagan, que era el gran comunicador. Llegaba, daba las ruedas de prensa, entonces le decía a uno de los periodistas, ¿cuál era su pregunta? Para entonces desviar las otras preguntas que quería. Y usaba una comunicación excelente. Entonces, así le digo yo. Kissinger decía en las ruedas de prensa, yo espero que sus preguntas se adapten a las respuestas que les voy a dar. Y cómo diría Donald Trump, sin salirnos del panorama local, ¿verdad? Porque hemos tenido pues una serie de personalidades, ¿verdad? Eso es una campaña buena de analizarla. Donald Trump sigue un patrón desde su origen hasta el final. Porque la gente cree que Donald Trump está dando palo a la ciega. No es verdad. Donald Trump lleva un patrón y un nivel de comportamiento en base a un guión que le ha trazado. Pero vamos a empezar. ¿Qué les parece si tenemos ese programa pendiente de analizar estos presidentes que han pasado principalmente en Estados Unidos en los últimos tiempos, después del 15 de mayo, que ya hayamos salido de nuestros candidatos, que son los que más nos interesan, ¿verdad? Amigos, yo quisiera empezar hablando de cómo se construye precisamente ese mensaje, esa línea que queremos llevar a los electores, que quieren los políticos, que quieren ustedes, los publicistas políticos, llevar a sus electores. Y cómo se conectan con el anhelo de la gente. Porque al fin y al cabo yo voy a votar por el que yo crea que me haga sentir mejor a mí, que me haga adelantar a mí, a mi país y a mi familia. Entonces, ¿cómo se conectan esas dos cosas? Inicio yo. Dele. Bueno, como ya se supone que agotaste lo primero que hace un asesor de campaña, que es una encuesta. Sí. Hay una encuesta base que siempre se hace. Esa encuesta base mide el conocimiento, cuál es el tipo de político o de candidato que la gente pide, sea candidato a senador, diputado, presidente, alcalde, qué tipo, cuál es el tipo de candidato que la gente quiere, el perfil que la gente quiere. En base a una máxima, que es prácticamente a finales del siglo XXI y en el siglo XXI. Antes, el político se adaptaba la población a él. Pero luego, de finales del siglo XXI, digo, del siglo XX al principio del siglo XXI, son los políticos que se adaptan a la población. Como debe ser. En base a lo que los mercadólogos políticos, entonces, construyen un producto. Hay una fase que se estudia siempre, que es el receptor y el emisor. El emisor tiene que saber qué está pensando el receptor para adaptarse a lo que está pensando él para entonces convertirse en un producto. Esa es la fase ya del siglo XXI. Entonces, ¿cuál es también el objetivo del candidato? Porque el objetivo de una campaña a veces no solamente es ganar, también es posicionarse frente al elector. Entonces, en base a esos principios, el estratega hace su plan de campaña y comienza a construir con el creativo, que otra cosa, aquí hay muchos que quieren ser politólogos, creativos, sociólogos, mercadólogos. No es así. Una campaña tiene que tener varios componentes para construir entonces el producto que la gente quiere. ¿Cómo construyo yo entonces? Ya tengo mi encuesta base, que es una encuesta grande que se hace, para medir en eso entonces yo mido los anhelos. Y hay algo que no lo miden algunas encuestas, que es el más importante, que es ¿qué no le deja dormir a la gente en la noche? ¿Qué es lo que le preocupa realmente? Claro. Porque a veces el anhelo puede ser tener un buen parque, pero le preocupa el empleo de su hija. Entonces, en base a eso se construye lo que es el discurso. Las campañas son hechas, sobre todo, de un candidato presidencial de palabras. Un candidato que no sabe armar una propuesta electoral muy difícil comience a conectar con la gente. Y hay algo que se olvidan muchos candidatos, que lo más importante de una campaña es el elector. No eres tú, es el elector. Entonces, al elector tú tienes que comunicarte con él, tienes que hablar su lenguaje y tienes que decirle la propuesta. Entonces, en base a eso, tú construyes tu estrategia y haces, la vimos ahora, yo la vi, yo soy un analista de la campaña. Cuando yo vi la campaña del presidente Danilo, en su discurso de proclamación, me fijé muy bien en el discurso que hizo. Porque eran sus credenciales, era lo que iba a presentar a la población. Y de ahí han salido ya todos los spots publicitarios. En el primer discurso cuando... Sí, en el primer discurso. En la coherencia. Y ahí le sirve todo. Entonces, eso es compactar lo que la gente quiere, el discurso político, con el spot publicitario, para construir entonces una imagen en base a los anhelos que la población en ese momento está requiriendo. Yo creo que el discurso, el primer discurso de Danilo, de tomo de posesión, fue muy bueno. Y como dice Marino, se adhirió a lo que son los anhelos de la gente. Después hubo críticas con cosas que se hicieron y no se hicieron, como es natural. Pero yo te pregunto, Eduardo, Marino nos habla sobre la construcción de una estrategia que tiene el candidato que adaptarse a los anhelos de la gente. Pero ese mensaje no necesariamente tiene que ser cierto. Como muchas veces los mensajes publicitarios de productos, por ejemplo, comerciales, tampoco son ciertos, pero tampoco pueden ser del todo falsos. En un producto comercial es todavía más difícil engañar o manipular al consumidor porque tú puedes meterte, por ejemplo, en una encuesta de satisfacción al consumidor o puedes compararlo con otro que ya has usado. Pero en política, para tú compararlo, tienes que haber gobernado. En este caso tenemos al presidente Danilo Medina y sí hay un renglón de comparación porque ya ha pasado. Pero entonces mi pregunta es, ¿las campañas políticas pueden ser ciertas? ¿El mensaje puede ser cierto o simplemente tiene que ser bonito? Mira, yo más que hablar de ver si hablan mentiras o verdad, yo pienso mucho en los niveles de expectativas. Y yo pienso que tanto en el sector privado como en el sector público o político no venden mentiras, venden expectativas, sueños o aspiraciones o los anhelos que decía ahora mismo que estaban expresando. Yo pienso que el mundo ha cambiado. Eso es un punto. Y la política como parte de nuestro mundo, del dominicano, también ha cambiado. Ha evolucionado mucho. Maneja mucho más informaciones. Hace un momento hablábamos de todas las cosas que tenemos que hacer previas para hacer la campaña. Una de las cosas que quiero destacar, lo que hablaba Marino, del tema de la especialización. Cuando hablamos de que el candidato hace o dice algo, no es él que diseña todo eso. Lo primero es una conformación de un equipo de trabajo. Hay un equipo en la calle y hay un equipo estratégico. Ese equipo estratégico es el que define todas estas investigaciones, define qué tipo de mensajes y hace ese macheo entre lo que se requiere de afuera y lo que yo puedo prometer. Ahí volvemos al punto que tú preguntabas del tema de las expectativas. Un presidente, igual que un producto, te puede engañar una vez porque te puedo vender, que te puedo hacer 20 mil cosas. Desde que tengo la experiencia y compro el producto, eso en la vida comercial, compro el producto, automáticamente veo que no me ha funcionado, dejo de comprarlo y busco otra alternativa. La parte política, uno verdaderamente busca un voto. Como bien decía, el poder lo tiene el votante, el que está allá afuera. Hay gente que vende el voto, hay gente que hace el voto consciente, que estudia, que ve propuestas. Cuando le hablas a ese votante, tú tienes que, dentro del nivel de expectativas, tienes que hacerlo soñar, tienes que venderles un mejor mañana. Tienes que hacerlo soñar. Tú has dicho una frase importante. Exactamente, tienes que venderles que algún tema va a mejorar, que alguna cosa va a cambiar, que vas a construir algo, que vas a hacer alguna transformación. Y si tomamos los casos recientes ahora mismo, como estábamos hablando del discurso del presidente Medina hace cuatro años, a lo que fue, el presidente Medina vendió transformaciones en el sector educativo, transformaciones en el sector comercial, en las pymes, aspectos en la parte del cuerpo diplomático, aspectos también o promesas en número de turistas, empleo, muchas de las cosas, por eso hablábamos ahora, lo que estábamos hablando de que su último discurso, junto con su campaña, hay muchos temas, en los cuales hay la coherencia y las pruebas. Yo te prometí transformación educativa, te estoy entregando esto. Luego, si lo que te estoy entregando, si es bueno o es malo, lo podemos cuestionar o lo podemos discutir más afronta, pero vas haciendo esa prueba de que prometí esto, cumplí esto, por lo cual, créeme que en los próximos cuatro años, si te estoy diciendo que voy a hacer esto, te lo voy a cumplir. Dos cosas entonces, cuando un presidente está trabajando por la reelección, tiene que hacer las cosas supuestamente mejor, porque quiere, claro, que debería de hacerse como quiera, pero como los políticos cuando se suben en la silla, nunca se quieren bajar, pues tienen que hacer lo mejor si quieren la reelección. Entonces, la pregunta que se deriva de esto es, en este momento, en la República Dominicana, en porcentajes, somos los dominicanos más inteligentes al votar. No lo hacemos porque nos gustaba Peña Gómez, porque nos gustaba Juan Bosch, porque nos gustaba Balaguer, y son referencias que al fin y al cabo no tienen nada que ver, porque ni siquiera tenemos ideologías en este momento en los partidos, sino que simplemente las cosas se practican o no se practican por la organización, por la seriedad, por muchísimos factores que no tienen que ver ya con quién haya sido el mentor del partido, aunque sí en los partidos hay una línea de organización que generalmente se mantiene. Eso por ese lado. Y por el otro, ¿qué inspira más en una campaña? ¿Vender sueños o vender realidades? Me refiero cuando hablo de sueños, sueños a cumplir, por supuesto, porque seguimos los humanos, no solamente los dominicanos, siendo románticos. Por eso venden las cosas románticas y hasta las poesías románticas versus las realidades, cuando dicen, no, las cosas van a funcionar de esta manera y por eso tenemos que irnos de este lado. Nos vamos a ir a la pausa y cuando volvamos, entonces vemos si los electores somos más inteligentes ahora y si venden más los sueños o las realidades. Volvemos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Vallacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. ¿Esta es tu edad o te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Porque tú eres gordito, Chubby. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. En este próximo proceso electoral tienes una tarea especial. Participa como observador escolar electoral desde tu recinto para que aprendas cómo se realizan unas elecciones democráticas y transparentes. Así contribuyes a una cultura de participación y responsabilidad ciudadana. Contamos contigo para lograrlo. Queremos verte ahí. Intégrate a la Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Te encantará lo que puedes hacer en lanuevapopularenlinea.com Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular. A tu lado siempre. Un hombre aclamado por su pueblo, Pedro Alegría. Los hechos dicen más que las palabras. San José de Ocoa tomó la firme decisión de convertir a Pedro Alegría en su próximo senador. La gratitud es la memoria del corazón y nadie ha invertido más en esta provincia que el presidente Danilo Medina. Y ustedes conocen tus obras. Vota bis, vota cinco. Pedro Alegría, el senador de todos. Mujeres como ellas han hecho cosas que no tienen valor porque son invaluables. Ellas con sus ideas han logrado cambiar su mundo y con ello han generado un gran cambio positivo en su comunidad. Hay muchas más como ellas y queremos reconocerlas. Ellas con su ingenio, persistencia y trabajo nos demuestran cada día que las grandes ideas sí pueden cambiar el mundo. Premio Mujeres que Cambian el Mundo, segunda edición. Si conoces una, nomina la hora en bhdeleón.com.do Llegó el carnaval. Sal para la calle con tu forón disfrazado. Disfruta del mejor internet donde quiera que vayas. Adquiere el tuyo desde 590 pesitos y personalízalo con uno de nuestros disfraces de temporada. Wyn Telecom, se libre con el viento. Patricio Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette by Isabel Green. Salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco, número 5, en San Chenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. ¿En qué pensamos cuando echamos el voto en la urna? En mi conveniencia, en cómo voy a estar mejor, en cómo va a estar el país para mis hijos, cómo va a estar el país para la posteridad. Quizás me fui un poco lejos ahí, pero también en eso deberíamos pensar. Bueno, entonces, ¿qué vende más en una línea, en un concepto de estos que hacen los publicistas, los mercadólogos políticos, esas manos que no vemos, pero que son las responsables de que nos lleguen las campañas a nosotros y nosotros las veamos de una forma u otra? ¿Qué nos llega más, Marino, Eduardo? ¿Que nos vendan sueños o que nos vendan realidades? ¿Somos más inteligentes que antes, que hace 10 años los electores dominicanos? La política ha cambiado. Los partidos políticos han cambiado, han ido evolucionando. Ya no hay partidos ideológicos, sino partidos pragmáticos o partidos organizados. Una evolución que, en mi sentido crítico de la palabra, ha perjudicado la sociedad en el mundo. No quiero hablar de nuestro país, sino en el mundo. ¿Por qué? Porque gente de la generación de nosotros, la idea era el motor que movía a las personas. Hoy no. Hoy la gente se mueve como si fuera una pasta dental o un detergente. Pero ojo, esa evolución que ha tenido el marketing político, que llevaba de un extremo a otro, a una manada, en un sentido, ha empezado lo que yo le llamo el despertar, en un concepto que quiero que lo graves muy bien. Entre lo que es votar y elegir. Votar significa ir automáticamente ese día a poner el voto. Como le diría yo a un amigo mío, ¿por qué esto realiza? Bueno, mi papá le dice, ahí está yo. Una buena comparación con la del deporte. Yo por eso me siento, ahora ya el elector nuevo, el que está naciendo en esta generación, que ya comenzó, por ejemplo, a venir desde Europa, con la generación de los indignados, ya comienza a cuestionar los partidos mayoritarios o tradicionales por su accionado. Ese despertar que hay, hace que el elector entonces comience a cambiar su manera de pensar. ¿Qué hace un estratega serio? Serio. Primero, la estrategia, es bueno que tú sepas, la estrategia es creativa, por eso hay muchos politólogos que son muy malos y otros que son muy buenos, porque depende de la capacidad de creatividad que puede poner. Para tú construir una campaña que se construye en base a una visión de un estratega, tiene que visualizar desde que tú sacas el primer expo, el segundo, el tercero y el cuarto, que es el último, en algunas campañas electorales, tiene que visualizar cómo va a reaccionar el elector y en base a lo que tú le digas. Hay candidatos que agarran un discurso, se lo adhieren, lo hacen propio y empiezan a construir una propuesta creíble, porque lo primero que un candidato tiene que hacer es creer él en lo que él entiende. Por eso a veces los políticos nuevos que vienen de sectores, que no tienen la formación o la construcción, son tan difíciles a veces de llevar una estrategia coherente el día a día que un candidato militante, porque un candidato militante tiene la conciencia de que su palabra incide en lo que hace y en lo que dice. Entonces el elector dominicano, para aplatanarnos, ha iniciado un proceso de despertar. Ojo, eh, se asomó en estas elecciones. En la próxima que viene será diferente, porque cada campaña, qué bueno que lo sepa, es diferente a la otra. La campaña de Hipólito es diferente a la de Abinader. Muy diferente. La campaña de Peña es diferente a la de Hipólito. La campaña de Hipólito fue diferente a la de Jacob, Maguta, o a la de Jorge Blanco, o a la de Salvador, porque hay algo que nos hemos extraído los dos. Cuando tú haces la encuesta base, la Golden Line, una encuesta base, tú tienes que segmentar los sueños de cada segmento electoral. El joven piensa diferente, la mujer piensa diferente, el profesional piensa diferente. Entonces el candidato tiene que decir cuál es su potencial en su discurso y cuál es el que más atrae. Fíjate, por ejemplo, ahora, y me perdona que me extienda un poco, y me vaya de aquí. Sonder está atrayendo a la juventud, más que Donald Trump, más que Hillary, ¿por qué? Por su discurso. Y es el más viejo. Y más que Sánchez. Entonces, un candidato tiene que abrazar el discurso, representarlo, y tiene que hacerlo creíble. Entonces, es él que le da la personalidad a eso. Entonces, el elector nuestro, entiendo, para concretar tu pregunta, que inició un proceso de despertar entre votar y elegir. Sí, es cierto. Yo pienso, sumando, es, se maneja más información ahora que la que teníamos hace 10 años o 20 años atrás. Hace 20 años atrás, para tú hablarle a una masa, necesitabas un meeting en la cabecera del puente L17. Hoy tiene las redes sociales. Sí. Entonces, ha habido, primero, un tema de información, o sea, manejamos más información, y el votante está más calificado para poder elegir. Y tenemos el componente de que el mix de votante ha cambiado. Hace 10 años era más propenso el hombre y más maduro. Hoy tenemos jóvenes y más mujeres. Por primera vez, la mujer, hay casi 400 mil mujeres hábiles de votar y de elegir que hombres. Entonces, todo eso obliga a que, primero, los partidos y los mismos políticos y las personas que aspiran a una posición, vean que ese universo ha cambiado. De que, ahora mismo, las promesas que vayas a hacer, los temas que vayas a hacer, por eso ves a una población que cuestiona más cuando un candidato trata de vender una idea o trata de que vamos a hacer este aumento aquí o vamos a entregar esto, comienza la lluvia en redes sociales o en las mismas periodistas, también están mucho más habilitados a acceso a información, y ya las promesas tienen que venir sustentadas con hechos muy fuertes. Prometer que vas a hacer un aumento X o Y, la parte económica del dominicano ha comenzado a manejar muchas variables económicas. Entendemos cuántos, cuando te digo que lo entendemos, lo entendemos un grupo que tiene acceso a más información. Sabe cómo son las variables económicas, sabe lo que significa el turismo, sabe lo que significan las remesas, sabe lo que significa la seguridad. Entonces, las mismas inquietudes que tenía un dominicano de la ciudad hace 10 años no son las mismas de ahora. Tú tomas las encuestas y posiblemente hace 10 años había preocupación con aspectos de ordenamiento, basura y todo esto, la realidad de hoy es la seguridad ciudadana. Entonces, hay evoluciones, el votante está mucho más informado, tiene más acceso a los candidatos que antes. Antes, tú tenías que ir a verlo en un meeting de esto o en un anuncio. Ya hay interacción en las redes sociales. Universidades, hay mucho más cercanía con los candidatos. Tú quieres ver a los candidatos, puedes ir a un gremio o asociación empresarial que convoca a que su membresía tenga acceso a lo que piensa o propone un candidato. Puedes ir a una universidad, puedes tener acceso a ellos mismos por sus redes sociales o por un canal de televisión. O sea, hay cantidad de formas de acceder al candidato. Y creo que hay una población más apoderada de información. Tenemos una evolución también en el votante. Yo pienso que es algo que, igual, somos una democracia muy joven. Muchas veces nos exigimos cosas como si fuéramos una democracia de 200 años. Somos una democracia del año 60 para acá. Indudablemente eso influye muchísimo, que somos una democracia muy joven, pero ya comenzamos a tener nuestra propia historia. Y a partir de ahí podemos juzgar cuando en Buen Dominicano metemos la pata y elegimos al que no nos conviene. Y cuando... Uno saca también aprendizaje de esas metidas. Incluso, a veces debacles económicos nos han obligado a entender un poco más de economía. Y hoy en día cualquiera en la calle sabe lo que es la inflación, la devaluación y los daños que trae, que antes no lo sabían. Vámonos a la... Vamos a pedirle a nuestro director que nos ponga... Tenemos ahí algunos spots publicitarios de campañas anteriores y de esta campaña para ver cómo llega ese mensaje. Adelante, Joaquín. ¡Vámonos a la... Mujeres como ellas han hecho cosas que no tienen valor, porque son invaluables. Ellas con sus ideas han logrado cambiar su mundo y con ello han generado un gran cambio positivo en su comunidad. Hay muchas más como ellas y queremos reconocerlas. Ellas, con su ingenio, persistencia y trabajo, nos demuestran cada día que las grandes ideas sí pueden cambiar el mundo. Premio Mujeres que Cambian el Mundo, segunda edición. Si conoces una, nomina la hora en bhdeleón.com.do Te encantará lo que puedes hacer en lanuevapopularenlinea.com. Busca con vara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Llegó el carnaval. Sal para la calle con tu forón disfrazado. Disfruta del mejor internet donde quiera que vayas. Adquiere el tuyo desde 590 pesitos y personalízalo con uno de nuestros disfraces de temporada. Wink Telecom. Sé libre con el viento. ¿Esta es tu edad? ¿O te la estás cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho. Pero te lesionas mucho. Porque tú eres gordito, Chubby. Demasiado lento corriendo base. Él dice que es una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando. Que con la ayuda de Dios, la voy a seguir bateando. En este próximo proceso electoral, tienes una tarea especial. Participa como observador escolar electoral desde tu recinto para que aprendas cómo se realizan unas elecciones democráticas y transparentes. Así contribuyes a una cultura de participación y responsabilidad ciudadana. Contamos contigo para lograrlo. Queremos verte ahí. Intégrate a la Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. ¿Por qué es importante la estabilidad financiera? Tu hija se gradúa de la escuela. Y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios. Si guardaste dinero bajo el colchón, esos ahorros no produjeron ganancias. O corrieron el riesgo de ser robados. O que se dañaran. Probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles al final no te resuelve y podría dejarte arruinado. Y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro. En cambio, cuando hay un sistema financiero estable y confiable, puedes usar distintos instrumentos, tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia, como para obtener los préstamos que necesites, con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo. Esto es justo lo que procuramos en el Banco Central. Proponemos a la Junta Monetaria las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano, cuidando que las entidades protejan tus ahorros, manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía, sirviéndote a ti y a la sociedad. Porque en un sistema financiero sano, solvente y estable, Durante años, hemos visto cómo unos cuantos se reparten el país como si fuera un pastel. Su voracidad, su ambición es cada vez más grande y el pueblo es cada vez más pobre. Llegó el momento de detenerlos, de trabajar juntos para enfrentar la corrupción y sobre todo que la República Dominicana cambie para que tú tengas empleo y vivas seguro. Luis Abinader, la nueva cara del cambio, PRM. Bueno, hemos visto aquí cuatro comerciales, Miguel Vargas, que es viejo, el de Danilo de la otra campaña, este de Abinader, y el de papá, Diego Papá, de Hipólito. Vamos a comentar un poco cómo, si ustedes creen que lograron transmitir estos comerciales, lo que querían, o sea, la mística del candidato. ¿Cómo lo lograron, Marino, Eduardo? Mira, yo te voy a hacer un análisis puramente académico o técnico, no voy a entrar en detalle. Hay dos líneas por donde se va un candidato, la campaña positiva o la campaña negativa. La campaña negativa está demostrada en el país, no suma votos. Lo que suma votos son las propuestas, la creación de sueños y caminar. Eso dice mucho de un candidato, porque esta es una sociedad que ya no se le puede decir una cosa por otra. Es una sociedad que el candidato tiene que enamorar a la gente y encantarlo. Necesariamente. Cuando tú comienzas a hacer campañas negativas y tu figura y tu imagen, el logro, por ejemplo, tiene que ir de la mano con lo que tú dices. Un cambio no hace campaña negativa, un cambio crea sueños, un cambio presenta un horizonte diferente y hace propuestas concretas. Un gobernante con la relación tiene que demostrar su logro, pero tiene que demostrar qué va a hacer también y ver si las promesas han sido cumplidas o no. Y el otro que vimos, y en ese voy a entrar en análisis porque no está compitiendo, por ejemplo, vemos el candidato presidencial de ese momento con un traje donde se ha pasado toda su campaña o se pasó con un sombrero y una chacabana. Cuando tú lo ves, no es el mismo que tú ves en la calle. Entonces, un expo publicitario y un candidato tienen que ir de la mano juntos para construir una línea gráfica, una línea conductual y una línea de pensamiento desde un principio hasta el final. Sí, sí. Eduardo. Si vemos los comerciales de los últimos, estos son comerciales de los últimos cuatro años, ocho años, vemos que ha mejorado mucho la producción. Mucho. Date cuenta que cada candidato toma precaución en cuál va a ser su look and feeling en los comerciales. Hacen uso de temas muy conectados con la comunidad. Vemos la pelota en un lado, vemos la juventud en otro lado, vemos la música vinculada, muy elementos muy típicos nuestros dominicanos. Sí. Vemos buenas producciones, vemos buenos jingles, buena duración de esos comerciales, comerciales que te pueden dar frecuencia precisamente para posicionar tu propuesta, tu eslogan o lo que vayas a estar comunicando con esas piezas. Coincido con Marino en el tema de las campañas negativas, son campañas, yo prefiero y creo que el dominicano es mucho más así, un tipo, el dominicano es más optimista, quiere oír esas ideas, quiere oír esos sueños, quiere oír esas promesas. Quiere, más que ver el tema corrupción, o no, hemos visto incluso aspectos que es preocupante, que la corrupción no sea una de las prioridades, pero cuando la vemos dentro de las encuestas, cuando nuestros periódicos o cualquier firma la hace, vemos que la corrupción queda cuarto, quinto lugar allá abajo. Ese es un dato que hay que resaltar. En seis. En seis. Wow, en número seis. Entonces, ¿para qué basas tu campaña en eso? Sobre todo, el tema de cambio es muy poderoso, pero tienes que vender ¿por qué un cambio? El tema de las coherencias es igual. Si un candidato, y pienso que el candidato tiene que saber cuáles son sus valores, cuáles son las cosas que es apreciada, yo siento que todavía al dominicano le gusta el candidato de fortaleza, de firmeza. Le gusta. Pienso que en el caso mismo del que hablábamos, como no está el expresidente Mejía, no está participando, vamos a hablar de ese caso. Aparte de ponerlo en saco, en traje, versus la chacabana que hubiera sido mucho más fuerte, ese tipo de lenguaje o de discurso no era el estilo de discurso de él. No era el de él. Caigamos hoy no en que si es me gusta o no me gusta, pero tienes que poner al candidato a decir cosas de lo que él piensa, de cómo él actúa. Precisamente una de las cosas que la gente reconocía en el expresidente Mejía era la valentía. Era un tipo con unos niveles de... Incluso todavía en las elecciones pasadas sacó más votos que nadie, o sea que ese estilo gusta, entonces no puedes disfrazarlo tanto. Claro que también esto le trajo problemas al presidente Mejía, porque también se le iba a muchas veces. Pero por ejemplo, el concepto que él siguió de ser el papá, papá pone la disciplina en la casa. Entonces me parece que era una línea que debieron explotar mucho mejor, ya de que el votante al final decidiera por uno o por otro, es otra cosa, pero es el tema de tú mantener los cuidados. Otra cosa, perdón, te interrumpí Eduardo, otra cosa que hay que destacar es que cuando el partido quiere seguir en el poder, o sea, quiere conquistar una reelección, generalmente no habla de corrupción y no habla de cambio. Ahora, Danilo Mejía habló de cambio en las elecciones pasadas porque quiso distanciarse un poco de algunas cosas que no se hicieron bien en el gobierno anterior que también era del PLD. O sea, que aquí el cambio, ¿cómo era que decíamos? El cambio... Que iba a cambiar lo que... Iba a seguir lo que estaba bien. Claro. Seguir... Cambiar lo que estaba mal y hacer lo que nunca se hizo. Que le dio muchísimo éxito este eslogan. Nos vamos a la pausa. Volvemos. Mujeres como ellas han hecho cosas que no tienen valor porque son invaluables. ellas con sus ideas han logrado cambiar su mundo y con ello han generado un gran cambio positivo en su comunidad. Hay muchas más como ellas y queremos reconocerlas. Ellas con su ingenio, persistencia y trabajo nos demuestran cada día que las grandes ideas sí pueden cambiar el mundo. Premio Mujeres que Cambian el Mundo Segunda Edición Si conoces una, nomina la hora en bhdeleón.com.do Un hombre aclamado por su pueblo Pedro Alegría Los hechos dicen más que las palabras San José de Ocoa tomó la firme decisión de convertir a Pedro Alegría en su próximo senador. La gratitud es la memoria del corazón y nadie ha invertido más en esta provincia que el presidente Danilo Medina y ustedes conocen tus obras. vota bis vota cinco Pedro Alegría el senador de todos Te encantará lo que puedes hacer en lanuevapopularenlinea.com Busca con vara solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos Popular Popular A tu lado siempre Popular Llegó el carnaval Sal para la calle con tu forón disfrazado Disfruta del mejor internet donde quiera que vayas Adquiere el tuyo desde 590 pesitos y personalízalo con uno de nuestros disfraces de temporada Win Telecom se libre con el viento Esta es tu edad o te la está cambiando como hacemos aquí Tú tienes buen swing muchacho pero te lesionas mucho Porque tú eres gordito Chubby Demasiado lento corriendo base Él dice que una mala racha pero es el final de su carrera Nadie llega a esos números sin una ayuda Que me sigan tirando que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando ¡Suscríbete! Vamos a pedir dos comerciales más que fue una de las campañas que yo creo que más llegaron al corazón del dominicano Adelante Joaquín Por fin empieza el futuro Por fin primero la gente Por fin los dominicanos Por fin vamos a avanzar Por fin se acerca un presente Por fin primero la gente Por fin se abren las ventanas Por fin, por fin, por fin Vamos a abrir las ventanas para que entre el aire limpio de la prosperidad El aire limpio que garantice la alimentación, la salud, la vivienda la educación y el empleo Por fin, en la República Dominicana vamos a abrir las ventanas El corazón del pueblo está latiendo El corazón palpita con amor El pueblo quiere a aquellos que lo quieren El pueblo quiere un país mejor Cada hombre es un mundo de esperanza Cada mujer es un nido de amor En cada joven florece la ilusión de alcanzar un futuro mejor Cuenta conmigo Cuenta conmigo Peña milagros, milagros, Peña capacidad, honestidad Mucha experiencia y amor a los demás Este es milagros Por fin la convención Y ahora juntos nos tenemos a los dos Peña síndico, milagros, senador Lo mejor para la capital Lo mejor para la capital Bueno, para mí una de las mejores campañas Fíjense la música La música para mí es muy importante En un eslogan Es pegajosa Hay todo lo visual La poesía casi de lo que hablaba Peña Gómez ¿Cuál es su opinión, Eduardo Marino? La emoción Son comerciales que movían a la emoción Te vendían un sueño Te daban la capacidad de verte reflejado Si eras el ciudadano de a pie Que coge carro público O el joven que está estudiando O la mujer en aquel momento Esas campañas incluso presentaban La primera vez que una mujer iba O la segunda vez que iba una mujer De candidata a vicepresidencial Entonces te digo Movía mucho la emoción Si vemos los dos comerciales Movía mucho la emoción Todavía había la filosofía De la ideología Socialdemócrata detrás Y todo esto del tema de primero la gente Todavía había un mensaje de esa forma Pero producciones muy buenas Muy bien utilizado el recurso musical Y sobre todo moviendo Moviendo la emoción Las fibras del votante De sentirse reflejado en esas piezas Y de obviamente apoyar La propuesta de gobierno Que hacían en aquel momento Los candidatos del PRD Fíjate que ese es un comercial De los años Noventas 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 Sí, sí Sí En los años De ya dos mil y algo Aquí en Estados Unidos Los mercadólogos vienen a utilizar Lo que es la historia contada Storytelling Exacto O sea ya aquí se estaba Utilizando Sí Una historia Las campañas son historias Porque tienen que ver con la gente Claro Entonces la gente tiene que sentirse Identificada Con esa campaña Y reflejado Y ellos pudieron lograr En ese momento Captar el sentido del pueblo Y reflejarlo en sus espos Que ahora lo vemos con Danilo Cuando usa Los testimonios De gente Sí, sí Los testimonios de gente Y también hemos visto Que lo han usado En la campaña también De Abinader Testimonios también De gente Hablando de eso Y es importante Porque El consumidor De esa campaña Es el pueblo Y el pueblo Tiene que ir de la mano Con eso ¿Y qué tan importante Es la marca Que es el partido Versus el candidato Eduardo? ¿Y qué Si va perdiendo Peso El partido Con la Con la Con Al desdibujarse Lo que son las ideologías O tiene el mismo peso? Yo pienso que antes Ya más en los 80 En los 90 Pesaba mucho Que el partido fuera Hoy Construimos mucho La imagen del candidato Hay un líder mesiánico Casi O sea Los partidos Construyen unos Unos candidatos Que incluso Se mantienen Mucho más tiempo Dentro del ámbito político De lo que uno desearía Uno quisiera Mucho más relevos Mucho más Que cumplieran ciclos Ocho años Y bueno Pasas a otro rol Dentro de la De la política Pero yo pienso Que las marcas Ahora mismo Nos hemos vuelto Un país De dos partidos Solamente Hay otro grupo De partidos minoritarios Pero tenemos Un bipartidismo Muy marcado En el caso Ahora mismo Del PRM Es un fenómeno Que yo pienso Que habrá que ver Qué pasa después De las elecciones Porque es Un tema PRD PRM Eso no sabemos Muy bien Cómo va a terminar Pero Para la democracia Le haría falta Que los partidos Se mantuvieran Pero habría que ver Estudiar ese caso En particular El PLD Ha construido Una imagen Extraordinaria Ha sido muy consistente Desde los 70 Que eso surge Como partido Como poco a poco Ha ido construyendo Y sabe muy bien El uso de la identidad Visual Vemos mucha coherencia En sus piezas En toda su publicidad Exterior En redes sociales O en la misma comunicación Cuidan Tienen mucho cuidado En que el mensaje Que lanzan Con sus campañas Sea muy coherente Con la propuesta De valor Que están dando O su propuesta política Y pienso que Los mismos partidos Tú lo ves Ahora mismo En el pasado Era muy relevante Que dentro De una valla O dentro De alguna pieza De televisión Presentaran El logo inmenso Hoy es en el cierre Hoy está muy centrado En lo que me diga El candidato Qué promesa Me va a estar dando Qué tipo de mensaje El PLD ha usado Muchos de los colores También El morado Ya esto Porque es parte De una identidad La marca No es simplemente La estrella O el jacho O el dedo Es ahora mismo Hay una serie De usos De recursos Visuales Que te dan Y te evocan El partido Para el cual Tú vas a elegir Y en este momento Marino Que hay tantas Candidaturas A elegir De alcaldes De diputados De senadores Las presidenciales Por supuesto Qué tanto Se ha vendido Qué tanto Se ha utilizado Esta campaña Para vender Los otros puestos Y cómo se ha hecho Versus las presidenciales Mira yo tengo Una preocupación En eso No sé Si Si él Comparte La preocupación Que yo tengo En cuanto a eso Ya ningún Candidato Puede Estar presente En una campaña Sin tener un asesor Porque hacer una campaña No es ponerse una gorra Caminar Hacer sancocho Empaguetada Dar dinero Dar dinero Música Buya Ya el elector De hoy Es un Un elector Diferente Entonces ya Los partidos Realmente De los pocos partidos Que yo veo Que se ocupa De mantener Una coherencia Gráfica Inclusive Y de marca Es el partido De la liberación Dominicana Que veo Que hacen Todo Es el que tiene Más recursos También Pero la creatividad No tiene que ver Con los recursos Porque la idea De hacer un mismo Afiche Es como quiera Tiene que hacerlo El otro Eso no Tiene que ver Con cantidad De formación Sino con la coherencia De quien dirige Una campaña Yo creo que Dentro de lo que Yo veo que hay En el panorama Hay partidos Que carecen De De un estratega Realmente Porque hay académicos Metidos A dirigir Campaña electoral Porque Bueno Porque le tengo Confianza A fulano Y no es así O sea Dirige Ya no es el amigo El familiar Que podemos poner A dirigir Una campaña Tú no vas Por confianza Una cosa Es que te maneje La plata Y una cosa Es que te maneje Lo que es La línea De accionar Convencer a la gente En una campaña Electoral Ya llena de ruido Es muy difícil Para eso Hay que hacer Campaña Inteligente Claro Porque cuando tú Tienes 4106 candidatos Diciendo lo mismo Haciendo lo mismo Saca ventaja Quien haga la diferencia En términos De propuesta Y de línea gráfica Y de acción Y solo un estratega Puedes recoger Todo esto Y armar Como tú dices Esta estructura Este muñeco Para llegarle a la gente No solamente Un estratega Y no Un estratega Que tenga La visión De tener Un equipo En conjunto Para armar Para armar Un tablero Un tablero O un Un organigrama Y ponerlo A accionar A todo Porque llega un momento En que todos Hacen lo mismo Y comienzan a chocarse Y la campaña No arranca Lo importante También ahí Es que Sean estrategas Para la comunicación Para los temas De coyuntura Porque pasa Somos un país Que generamos Tantas cosas Que el candidato No puede salir a hablar Lo que le salga Primero por la cabeza Todo tiene que ser estudiado Todo tienes que estar Analizándolo Tienes que estar Midiendo allá afuera Que es lo que se está pensando Si es algún tema económico Requieres un nivel De soporte De temas económicos Si es algo de salud Vas a necesitar A alguien Si es de la municipalidad Tienes que estar completo El equipo Totalmente Todo es un equipo Que está detrás No es un todólogo Que se para adelante Y te sabe hablar De todo Y decir todo Tiene todo un equipo atrás Que va preparando Y construyendo Todos esos mensajes De acuerdo a lo que va pasando En el día a día Podemos decir entonces Hay cosas tácticas Y hay cosas estratégicas Hay cosas del momento Y hay cosas que son llamadas De largo plazo Podemos decir entonces Recogiendo la idea De lo que ha dicho Marino Berigüete Y Eduardo Balcácer Que vivimos en un momento En una campaña electoral Donde la especialización Es básica Y donde el director De la estrategia de campaña Acompañado por todo Un equipo básico Es lo que va a posicionar A ese candidato Sea cual fuera Y sea cual fuera En sus cualidades Para ganar Las elecciones Gracias Marino Gracias Eduardo Gracias amigos A ustedes Recuerde que todavía Vamos a seguir haciendo Estos programas De marketing político Y recuerde que Si está viendo Este programa Domingo a las 10.30 En el canal 24 Puede volver a verlo Hoy mismo A las 12 de la noche En Teleradio América Canal 12 O 45 Así que hasta la próxima semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!